Hola a todos, hoy os traigo un vídeo muy cortito que como habréis visto en el título es cómo salir del slam literario y qué es el slam? El slam es ese tiempo en el que no estás leyendo nada pero aunque quieras leer pues no encuentras ningún libro que te estimule lo suficiente como para ponerte a ello y meterte en la historia. Entonces aquí van tres consejitos para que podáis salir de esa depresión que es la palabra que es como se traduce el slam literalmente al español. Consejo número uno es que vayáis a la biblioteca y miréis los nuevos libros que hayan traído o si hay algún otro libro que os llame la atención porque además eso nos costará dinero y podéis descubrir alguna nueva joya o alguna nueva saga que os haga vibrar. El segundo es que volváis a repasar la lista de los libros que tenéis por leer y de esos libros penséis por qué lo comprasteis en su momento y si hay reviews sobre cualquiera de esos libros en blogs o en youtube pues coger y miradlos porque eso os devolverá otra vez las ganas de volver a leerlo. De ver las opiniones de los demás siempre entra el gusanillo de, si son positivas, claro, de cogerlo y de tenerlo también. Así que eso es un buen consejo a ello. Y el tercero es que simplemente cojáis cualquier libro al azar y empecéis a leerlo. Y esto es todo. ¡Adiós! Espero que os haya ayudado.